Ahí sí, ¿queréis coño? ¿Valentía vuelvo a estar en Nueva York? Pues no, no en Nueva York ni pollas tú Estoy en Poplo Now, corriendo lo que pasa que he pasado por una puerta y he visto esto de Nueva York Digo, párate, lo grabas y haces la gracia Pues vaya puta mierda, gracia En fin, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues nada, un día más, por la mañana, a salir a correr Y a currar un poquito que había que grabar el vídeo del día Y ahora venimos de Nueva York, en Poplo Now Pero nos vamos a Costa Rica, ojo al día que sufrí más Pero no corriendo, sino mientras me estaban tocando Ahí va ¿Vertical o panorámico? Repárate, comienzo, venga, yo Es necesario, ¿no? ¿Qué se le dolía? Mañana correré mejor No puede ser como salga Ni le estás diciendo duro, si quieres ¿Ah? Ni le estás diciendo duro Ni duro Ni duro ¿Ni duro? ¿Ni duro? ¿Quieres ver una cosa dura? ¿Quieres ver duro? No, 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 no Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien Sí, sí Ay, a nadie le ha dado un desparto, ¿no? Haciendo esto Puede ser el primero ¿Comamos el cuerpo? ¿Qué? ¿Comamos el cuerpo? Hijos míos Todo esto que veis aquí Un día será vuestro Un puto parking de mierda Bueno, lo que acabáis de ver Es Costa Rica Y es después del primer día Solo llevábamos un día Y después de 6, 7 horas corriendo por ahí Con desniveles El masaje Era más doloroso que correrse un Ironman Entonces Esto lo pongo Para que os hagáis una idea De lo mal que tengo la cabeza Y lo mal que tendré las piernas Con este próximo reto Que es los 700 kilómetros De la Titan Desert Más Al día siguiente vuelo a Hawái Y 5 Ironman seguidos Entonces La maratón de cada día Va a ser bastante jodida Y habrá que buscar un masajista Para, bueno De día en día Poder recuperar bien En fin Ya lo sabéis Si os gustan estos vídeos Donde de repente Busco por ahí Desempolvo un poco El disco duro Escenas eliminadas Que no han salido En los vídeos finales De las pruebas por el mundo Dale a like Que no cuesta nada Liken Gustar A mi me gusta la gasolina Y el vídeo también Bueno pues señores Ya lo sabéis Ahora me vuelvo para Gordon Sin Estamos preparando Visto lo visto Ah Esta noche Quedan como 50 entradas Entradas.vistolovisto.tv Link aquí abajo Va a estar petado 10 artistazos Estrella dan pa' todos Y muchas risas Ah y por cierto Ayer tocaba probar Las Bar Access Las All Out Rush Las zapatillas más de trail Para ver como iba Para este reto Y hoy Las que ya tengo Más que probadas Pero no sé si 5 Ironman seguidos Era excesivo Que son las Bar Access 3 Ni trail ni hostias En este caso Para asfaltar Y acabar el entreno Y a seguir currando Hasta mañana Hasta mañana A pasar un buen viernes Un buen fin de semana Un buen San Valentín Un buen día de los enamorados Y un buen Huma Azurman Que era de broma Al fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!